Una noche de amor desesperado, caigamos juntos enredados, la alfombra y el pedido, marantes ordenados. Una noche de amor que yo no dudo, la eternidad de la seguro, y yo en desnudo y el corazón, seremos uno. Como dice, no sé la tierra de tus países, cada vez más de tu piel, lo dice, va. Yo no puedo tocarlo y veré a cada paso en mi carrera, y les confaré mi última canción. A la fecha postergada, la salida y la llegada, y el oxígeno de mi respiración. Y todo a pulmón, todo a pulmón. No hay nada más bello que lo que he tenido, nada más amado que lo que he perdido. No hay nada más bello que lo que he tenido, no hay nada más bello que lo que he tenido. No hay nada más bello que lo que he tenido, no hay nada más bello que lo que he tenido. No hay nada más bello que lo que he tenido. No hay nada más bello que lo que he tenido, no hay nada más bello que lo que he tenido. No hay nada más bello que lo que he tenido, no hay nada más bello que lo que he tenido. No hay nada más bello que lo que he tenido, no hay nada más bello que lo que he tenido. No hay nada más bello que lo que he tenido, no hay nada más bello que lo que he tenido. No hay nada más bello que lo que he tenido, no hay nada más bello que lo que he tenido. Al final con colores tu nombre, mi nombre, tu nombre y el mío Es un amor eterno, ese es un amor muy sagrado Que ese sol anda dejando Que ese sol anda dejando Que ese sol anda dejando Corazones rotos, hay mi vida que no sabe loco Que ese sol anda dejando Corazones rotos, hay mi vida que no sabe loco Estoy con vos, estoy con vos Estoy con vos Muchísimas gracias a todos Vamos a ver la próxima si yo quiero Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos